¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí, supongo que sí De hecho tiene el micrófono prendido, eso seguro Pero no está diciendo nada Bueno, supongo que está aquí nomás Vale, eso es algo que yo quería contar Que creo que nomás te referías a Elji Porque Elji si te hizo un hilo No, no No, supongo que estará haciendo algo Cuando vas a ver que te lo Hay que esperar ahorita Eh, sí Chítate vos Ah, qué chistoso Perfecto Vamos a aclarar esto Esto sí se va a poner bueno Vamos De hecho ya lo hablé De hecho ya lo hablé antes Pero voy a aclararlo de nuevo Voy a aclararlo de nuevo Porque me da risa que pase esto De hecho lo voy a aclarar de nuevo Eh, podrías ponerlo más grandecito Que no lo veo Está listo Ahí está Uy, es que no veo un culo amigo Esto es culo por dios Si no me pongo lente me quedo más ¿Eh? Ah, falta Sí, sí, verdad, verdad Ok Ah, no, pero Ah, sí No lo sé Ahí está Aquí tenés Soy una persona que recibió abuso sexual cuando era pequeña Ah, pará No me lo sé aquí, es que no veo Se duplica Se duplica Ahí está Dice Soy una persona que recibió abuso sexual cuando era pequeña Y me da tanto asco ver cómo hay gente que defiende al abusador de Coscu Lo defienden diciendo Son cosas del pasado Pero nadie piensa cómo se debe estar sintiendo la chica Me da absolutamente asco esto ¿Qué respondo yo? Envidia Y aquí voy a explicar exactamente cuál es el contexto de esto Antes de que Dala me lo quiera sacar de contexto Te voy a pasar a explicarlo El envidia viene por un tweet que yo puse fijado en donde dije Todas las personas que sean NPC se les deben de contestar de la misma manera Enviando en mi caso un mensaje predeterminado que es envidia ¿Por qué consideré que este mensaje no me gustaba para nada? Por el hecho de que, primero, expone su prida privada Lo cual digo, bueno, a ver, yo no lo haría Pero si ella lo quiere hacer me parece bastante bien Es su derecho y están totalmente de acuerdo si lo quiere hacer Segundo, me pareció molesto que por meter un problema que, por desgracia Es algo tan fuerte como puede ser un acto sexual Que venga y diga Ah, no, pero... Y el Coscú no lo condenan Amigo, yo entiendo que quieras condenar a alguien Pero si hay gente que lo defiende Es por dos motivos O porque todos son estúpidos que como piensa Dala O porque probablemente existe la posibilidad de que sea alguna otra cuestión Y no sea un abusador No, un abusador no, un violador Mejor dicho Porque, de hecho, lo tuyo es un abuso sexual Supongo que se refiere a un acto... No sea... Igual no sea que se refiere con abuso sexual ¿A qué específicamente se refiere? Yo tengo entendido que es algo carnal Pero, según Dala me explicó Puede ser otra cosa que no sea carnal Pero bueno, en base a internet sí Cuestión ¿Por qué puse envidia? Porque me pareció un comentario en donde Te da... Es como un envidia de tipo Hay tanta gente que defiende a alguien Y a vos eso te molesta ¿Qué tenés? Envidia de que lo defiendan Es como un tono sarcástico de la situación No sé si Dala... Yo creo que Dala sí me va a entender No lo va a decir Pero... Es una cuestión de tipo... A ver... Es que... Estuvo... No, primero que nada Estuvo mal lo que hice completamente No... 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 Sí, me mandé una cagada Es de ser una escritora lo dice el que habla con menores de edad y lo dice el que habla con menores de edad sí 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 qué asco el enfermo mío es una banda amigo no 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 es un montón es un montón por qué no tapé la cabra soy un peletudo se va a resubir se va a resubir censurado se va a resubir se va a resubir que vamos a dar la carrera no ya se fue ya se fue ya se fue así que se fue